Bueno, 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 hola a todos, bienvenidos a JamilPoke, señores, estrategias, Pokémon análisis competitivo y en esta ocasión como leyeron en el título, el señor Landoruste, un Pokémon la verdad que es una controversia, ha sido un Pokémon bastante implementado en el competitivo, pero antes que nada te pido que te suscribas, por supuesto, dame, dame si subscribe, dame si se like aquí en YouTube y aquí abajo te dejo la red de Discord, donde manejo todo lo relacionado con el canal y también te dejo el Twitch mío para que los sábados te unas a jugar, traigas tu equipo, traigas un amigo y así estamos. No más vuelta, vamos directamente al Pokémon en cuestión, es la Andorú, creo que la mayoría lo conoce, creo que han visto mucha estrategia, pero voy a traer una en particular, son dos simples, sencillas, pero muy efectivas y de eso viene el video y voy a explicarlo, ¿no? Entonces vamos directo al Pokémon, siempre me confundo con los botones, soy así, vamos Pokémon en cuestión, ¿sí? Y aquí lo están viendo, Landoruste, Landorusterian, tengo dos Landorus hoy para mostrar, el que está aquí y el que están viendo aquí en la caja, los dos son de estrategias completamente diferentes, pero en mi experiencia, en mi opinión, son muy viables, por supuesto estamos hablando de otros moveset, ¿no? Y parte de los equipos, entonces vamos primero con este, ¿no? Vamos a datos, ¿sí? Este es el que yo tengo acá, Landoruste, ¿sí? Veamos, está rapidito, Susseps, que eso creo que es lo más importante, este es el Landoruste, el típico ofensivo, 2-5-2 en velocidad, 2-5-2 en ataque, sabemos que al nivel 100, Landoruste, si mal no recuerdo, llega a 300 velocidad, 309 por ahí, es un Pokémon que no es lento, ¿sí? Para nada, es rápido, supera a muchos, y bueno, con intimidación se puede enfrentar perfectamente a un oponente por la parte física, ¿no? Siempre con cautela esto, ¿no? Vamos ahí a lo siguiente, bueno, intimidación ya saben que al entrar al campo de batalla le baja el ataque, o sea que dentro de todo, aunque sea atacante, este Landoruste todavía puede servir un poquito de suporte de defensa, ¿no? Pero aquí viene la función, los ataques del señorito, lo tenemos por acá, terremoto por cobertura por esta, por supuesto, esto va a pegar muy fuerte, ¿sí? Danza espada, ¿cá dónde viene el truco? A ser ofensivo el Pokémon, ¿dónde viene el truco? Generalmente cuando se ve un Landoruste, un, por lo menos el 80%, el 70%, a veces lo está esperando que sea defensivo, que tenga una repartición un poquito para aguantar, este full ofensivo. Un danza espada, chicos, si no los intimidan, un danza espada, si no es por terremoto, por destap, vamos con el siguiente ataque. Desarme, se sabe siempre en competitivo, que hay ítems de por medio, si estamos hablando de que este Pokémon es 2-5 don ataque, 2-5-2 en velocidad, un turno que le regalen con danza espada, mete un desarme, bastante vida le van a sacar, incluso si es del tipo psíquico, knockout para la pokebola. Entonces dijimos, terremoto, danza espada, desarme y avalanche, esto ya por cobertura. Y esta es una estrategia de singles, es lo que quiero aclarar, puede ser singles, puede ser para VGC, yo VGC lo he usado así también, en juegos posteriores ha funcionado y sobre todo ahora que tenés la opción de la Dinamax. ¿Qué pasa? Si usamos terremoto, pues no subimos la defensa especial, con este bajamos, bueno, las defensas especiales, supongo que tenemos un Pokémon de compañero de cobertura, puede ser un Gastrodome, puede ser bueno cualquier tipo, generalmente envejecer con Landoruste se puede llevar perfectamente en equipo de arena, tanto en singles como en VGC, ya estamos hablando de lo mismo y repito, estrategias simples, básicas, con avalancha, pues golpeamos, plantamos la arena, suponiendo que no queremos meter un Pokémon ni plantar la arena en el primer turno, pero queremos hacerle engañar, tenemos un oponente que del frente sí controla el clima, digamos lluvia, podemos usar Landoruste y cambiar un poquito el juego, ¿no? Pueblo y repito, 2-5 de ataque, 2-5 de velocidad, singles, VGC, funciona, ¿sí? Por lo menos lo hemos probado, vamos acá abajo, tejo el Twitch mío, ahí en vivo hemos probado las cosas, ¿sí? Y avalancha, si en singles jugás con Dinamax, pues acá tenés opciones, ¿no? No te va a venir nada mal, entonces seguimos, ¿no? Dijimos eso, 2-5-2 y el objeto que le tengo al señorito en este, en particular, es la valla para valla, creo que es la más común de todas, ya saben cómo es eso, le va a curar vida, si ya tiene un tercio, un cuarto de vida, le va a estar recuperando vida, así que ahí lo están viendo, súper simple la estrategia, funciona muy bien como ofensivo, como defensivo, el cambio, el miedo, también, si no le gusta ese tipo de ataques, lo que pueden hacer es, por ejemplo, pueden dejar una especie de atacante sweeper, ¿no? Digamos, podrían evitarse el lanza espada, por algún motivo no lo necesitan en particular, pero pueden utilizarlo para provocar miedo y cambiar danza espada por ida y vuelta, o de pronto no avalancha y deja en vez de avalancha ponen ida y vuelta, también he visto casos que dejan el desarme, dejan la avalancha, danza espada y deja en ida y vuelta, porque dice, no, bueno, hasta acá llego, me piro, golpeo, saco vida y meto otro Pokémon, no está mal, en ida y vuelta está muy bien también este Pokémon, ¿sí? Ya les digo, pueden combinar estrategias como ustedes quieran. Vamos al otro landurusté, miren, me voy a mostrar el otro que tengo por acá, que es este de acá, que lo tengo en el equipo de dragones, vamos a poner los datos del mismo, del nene este, este en particular creo que ya se está viendo el item, que es el casco dentado, lo cual es al contacto con el Pokémon, pues van a perder vida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá la repartición es diferente, 2-5-2 en vida, 2-5-2 en defensa física y el resto un poquitito en defensa especial. Este es full defensivo físico, entonces un Pokémon que es defensivo físico para entrar, meter a intimidación y quedarse, molestar, ¿sí? Por eso el landurusté siempre tiene ese jueguito de que, ¿me va a pegar o me va a hacer bulking o me va a hacer un wall? Entonces, eso es lo del landurusté que yo utilizo. 2-5-2 en vida, repito, 2-5-2 en defensa física y acá donde vienen los movimientos. Para este en particular le tengo terremoto por stab, respetamos el desarme, ya te digo, es un Pokémon defensivo, se puede plantar enfrente de otro defensivo, que esto es lo más común, les meten trampa roca, les quieren meter drenadoras y es un ferro. Chicos, lo que sea que tengan adelante defensivo, un Corvenite, cualquier tipo de sustos, ustedes, en vez de ustedes responder con trampa roca, que es lo más común, trampa roca, trampa roca, ustedes pueden, en el momento, en el mismo momento, meten desarme, ya está, les sacaron el ítem, entonces ese Pokémon que es defensivo por lo general necesita el ítem, generalmente necesita el ítem para aguantar un poquito más, ¿no? Ya te digo, siempre hay decepciones, siempre hay casos, ¿sí? El desarme es una buena opción de primer turno. Muchas veces pasa que el oponente cambia, ¿sí? Si el daño del desarme que recibió es un poquito preocupante, hacen los cambios, ¿no? Entonces el cambio ustedes pueden meterle especial si le metieron porquería o no, ¿sí? Eso es muy simple, bueno, trampa rocas, creo que está más que claro, si entra, saben que es más rápido, saben que se lo van a cambiar, al cambio le meten trampa rocas, y lo obligan al jugador a buscar otro turno diferente, ¿sí? Repito, terremoto por estar, desarme para sacar el ítem, para mí el desarme es muy importante en los Dandoros, trampa rocas para hacerle jugar de diferente manera, que se cuide muchos turnos el oponente, y despejar, porque ya que es defensivo, vamos a sacarnos nosotros también las trampas rocas, las púas, lo que esté de por medio molestando, ¿sí? Es un Pokémon que aguanta muy bien, con intimidación, 2-5-2 en vida, 2-5-2 en defensa física, ya te digo que por la parte física, a este no me lo tocas, así que mucho cuidadito con esto, y cosas a tener en cuenta que siempre se dice, mucho, muchísimo cuidado, si están envejecés con ambos, cualquiera de los Pokémon, ustedes quieren usar, ustedes esperan sus estrategias, ¿sí? O por supuesto, si fuera, la cosa que quiero recalcar, si fuera VGC, pues por supuesto, ustedes cambiarían un poquito los ataques, dejarían el protección para hacer pasar los turnos, ¿sí? Eso también es muy importante, o no, simplemente usted le va muy bien sin protección, ¿sí? Y como es defensivo físico, también se puede meter ida y vuelta, de repente ustedes no quieren despejarlo, tienen otro Pokémon, tienen giro rápido, entonces en vez de despejarse puede usar ida y vuelta, o no les interesa trampa rocas, pero yo personalmente, sí recomendaría el desarme siempre, el desarme siempre cae muy bien, hay Pokémon que juegan con los ítems, sea por liviano, sea seguro de debilidad, siempre es muy bueno el desarme utilizarlo, ¿sí? Repito, cuidado, por supuesto que tiene debilidad con tipo agua, pero sobre todo mucho cuidado con los movimientos de tipo hielo, porque por más bulky que sea este Pokémon, un puño hielo, un rayo hielo, no va a caer muy bonito, ¿sí? Entonces no van a poner a lucir a este pedazo de Pokémon, como les dije, hoy traje una estrategia bastante simple, que es Lándor usted, y por supuesto, como siempre te digo, déjame en la caja de comentarios, qué tipo de Pokémon que le gustaría ver en estrategia, con cuál tendría sentida, qué te gustaría ver que yo invente, así que más que nada, chicos, bueno, y te repito, dame tu like, suscríbete, únete al Discord, métete en Twitch los abastos, para participar, esta fue la estrategia de Lándor usted, los dos Lándor usted, que yo utilizo muchísimo, por supuesto, cualquier estrategia es viable, siempre y cuando vos estés cómodo con ese Pokémon, chicos, espero que os haya gustado, denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos, un saludo, un abrazo fuerte acá de Yamir Poké, Yamir de Yamir Poké, que siempre ha olvidado, y recuerdo una cosa que siempre les digo, que sigan los combates, hasta luego.